Música Música Llegó para la venta Honda Pilot Fabricada en el año 2012 Construida con carrocería Yubi de 3 filas de asiento Fíjense ustedes la parte trasera de esta unidad Que ha sido construida en el año 2012 Con motor 3.5 La parte trasera tiene 2 salidas de escape Justamente por el tipo de motor que tiene Este es un motor que tiene excelente desempeño Y que necesariamente requiere de 2 salidas de escape Para tener un excelente desempeño En la parte trasera Vean ustedes que tiene en la parte del techo La tercera fila de asientos La tercera fila de Tercera luz de freno La tercera luz de freno que permite Que uno viaje en la carretera De manera segura Para que las personas que manejan tras nuestro No vayan a afectarnos La carrocería está bien No tiene ningún choque No ha sido afectada Como pueden notar ustedes Se encuentra en buenas condiciones 998-24-39-23 Para la persona que tenga interés En comprar esta Honda Pilot En la parte del techo También tiene los rieles corridos Para colocar equipaje Las personas que quieran Pueden colocarle los rieles Para que de esa forma lleven mayor equipaje Al que tienen en la parte trasera Desde aquí También desde esta parte de la luna Se abre directamente Para no tener necesidad de abrir toda la puerta La puerta se abre desde la parte de acá abajo Desde esta zona Y esta luneta también abre Para poder colocar cosas Cuando uno necesita poner cosas Sin necesidad de abrir la maletera 998-24-39-23 Para la persona que tenga interés en comprarla Los esperamos en carrosok.com Más 51-998-24-39-23 Para la persona que está fuera de Perú Los esperamos en carrosok.com Los esperamos en carrosok.com